El nombre de todos mis compañeros graduados, una tarde que marca el fin de una importante etapa en nuestras vidas. Tenemos sentimientos encontrados, una alegría enorme por haber conseguido una meta personal, pero a la vez mucha expectativa de lo que ocurrirá de ahora en adelante. Atrás quedan recuerdos, recuerdos que nos acompañarán por el resto de nuestras vidas. Al pensar en ellos podemos notar cuánto hemos cambiado en estos años y cuánto hemos aprendido, de cómo todo lo vivido aquí ha contribuido a hacernos no solo buenos estudiantes, sino también mejores personas. No se puede dar un discurso de este tiempo sin agradecer a todos los que han contribuido y han estado a nuestro lado apoyándonos en esta etapa de aprendizaje. Esta graduación es el resultado del esfuerzo de cada uno, pero también de todas las personas que estuvieron a nuestro lado durante el transcurso de la carrera. Cada uno de ellos se encarga de sembrar en nosotros conocimiento y valores que permanecerán siempre. En primer lugar, a Dios por darnos la vida y permitirnos llegar con salud a este día. A nuestras familias por impulsarnos, darnos su apoyo y a pesar de las dificultades, por creer en nosotros, siempre y motivarnos. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Espero que lo que hemos hecho hasta ahora nos haga sentirse orgullosos. A licenciado José Luis Vandacruz, rector y pilar de esta institución educativa, que desde un inicio nos brindó su apoyo en todos los aspectos. Quien ha sabido ganarse nuestra confianza y ha sido testigo de nuestro crecimiento académico y personal. Gracias por ser esa persona confiable, gracias por impulsarnos con la mejor actitud, gracias por su constancia y dedicación, por no descansar hasta alcanzar los objetivos, por darle horror y vida a nuestros sueños, por luchar, ser firme y paciente. A los esposos, esposas, novios, a nuestros amigos, por sus consejos en los momentos de crisis, por estar al pendiente de nosotros en cada situación, por tener la palabra de aliento en el momento preciso, por su apoyo y sentido del humor. A nuestros maestros, quienes no se conformaron con cumplir con un horario y nos entregaron, además de conocimiento, el amor a la profesión, la pasión por su área y la disponibilidad que sólo se esperaría de los amigos. Sus enseñanzas no fueron dictadas para ejercer una profesión, es la vida misma que se va orientando con cada experiencia compartida. Y sobre todo, las gracias a ustedes, compañeros, porque a través de estos años puedo decirles con orgullo que es un honor ser su compañera. Gracias, gracias, porque aprendimos a tolerarnos, aceptarnos y ayudarnos siempre que alguien lo necesitó. Terminamos un ciclo, cerramos un capítulo, nos despedimos de personas y lugares que tal vez ya no frecuentaremos, pero que han formado parte de nuestra vida por algún tiempo. Crecer duele, pero al mismo tiempo nos podemos evitar entusiasmados por la nueva etapa que comenzamos. Nuevos sueños, nuevas metas y retos, nuevas personas y nuevos lugares. La aventura continúa. En la escalera todavía hay pedaños por subir. Hoy nos despedimos de nuestra escuela para iniciar una etapa. La experiencia vivida en estos años nos llena de entusiasmo para seguir fuera, ya que aquí comprendimos el verdadero significado de la amistad, de la unión, el espíritu de servicio y de las ganas de superarnos y siempre buscar ser mejores. Esta generación es única, ya que cada uno puso todo de sí mismo para triunfar como grupo. Finalmente, solo resta felicidad a cada uno de ustedes por haber llegado a la meta, recordando que afronta tu camino con coraje, no tengas miedo a las críticas de los demás y sobre todo, no te dejes paralizar por tus propias críticas. Tener éxito en la vida no es llegar a tener fama, sino a realizar aquello que realmente deseas. Gracias y buenas noches y felicidades. Muchas gracias a Nadia, a Francisca del Ángel Villeras, así como también a Carlos Ruiz Pérez. Vamos a invitar a este estrado a nuestro rector del Instituto Universitario Abraham Lincoln.